ok él va a usar el miserrucho que yo considero que ese es bueno porque es siempre lo hemos usado ok pues yo voy a estar espero que tal si te gana que tal si te gana si me vas a bajar de precio o que mira si me gana se lo dejo en 300 si 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 ya estoy listo ya estuvo que no esta vez no patrón a verte otra vez otra vez a ver otra vez necesito que alguien ponga tu iphone tu pie ok a ver vamos una 1,2,3